Una vez más, caíste en mi trampa, vaya que te gano, sé que te hablo y el panty lo mohás, te hablo fresquería y te sonro, sé que te pone grave, cuando te hablo malo, te monto en la nave, y el pelo me jale, sé que te pone grave, cuando te sobo con mi mano por encima del pantalón, soy yo tu perdición. Me dices que me tiene miedo porque contigo hago lo que quiero, te monto en el carro y te meto, cuando te visito en casa a los viejos, se duerme temprano y encima en la mesa te trepo, te vuelves loca mi mensaje texto, cuando te pregunto cuando vuelvo y te lo inyecto, cuando te pido coto sin ropa y cuando te pregunto si solita te toca. Te tengo mala malita, lo veo en tu carita, te saco lo de bellaquita, soy yo tu perdición. Te tengo mala malita, lo veo en tu carita, te saco lo de bellaquita, soy yo tu perdición. Sé que te pone grave, cuando te hablo malo, te monto en la nave, y el pelo te jalo. Sé que te pone grave, cuando te sobo con mi mano por encima del pantalón. Oh, 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 na, soy yo tu perdición. Te tengo mi guía por cumplirme los trisomas y las orgías, la nena de papá que lo diría, que es bromo de la jodienda y se junquió, se lo hice mejor que su novio y lo dejó. Ahora el que manda soy yo, el que la tiene al día, el que te hace gritar y sudar en las noches frías, al que le pides y sin miedo te da, de lo que te tiene adicta y vinceuqui a mamá. Una vez más, caíste en mi trampa Voy a que te gano Sé que te hablo y el panty lo muevas Te hablo fresquería y te sombró Sé que te pone grave Cuando te hablo malo Te monto en la nave Y el pelo te jale Sé que te pone grave Cuando te sobo con mi mano por encima del pantalón Oh, 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 na Soy yo tu perdición Te tengo mala malita Lo veo en tu carita Te saco lo de bellaguita Soy yo tu perdición Te tengo mala malita Lo veo en tu carita Te saco lo de bellaguita Soy yo tu perdición Que probó de la jodienda y se juntió Que lo hice mejor que tu novio Y lo veo Soy yo el que la tiene al día El que te hace gritar Soy yo tu perdición J-ません J-May Dales Gravedad J-X Little Genius Anna King Koji Be Red Can ¡Gracias!